36 agentes de policía local, 27 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, además de agentes de la Guardia Civil, participarán en el dispositivo especial que pone en marcha el Ayuntamiento para el transcurso de la romería de Nuestra Señora de Guadalupe, que este año se celebra durante tres días, desde el próximo viernes hasta el domingo. Como todo el mundo sabe, la romería de este año será de tres días, el viernes, el sábado y el domingo, y comunicamos que el viernes y el sábado el tráfico seguirá igual que está, no hay modificación ninguna, y ya el domingo, sí, se cortará la carretera de Santolalla a Úbeda alrededor de las nueve de la mañana y ya todo el tráfico a partir de las cinco de la tarde. En la calle Virgen de Guadalupe y en la calle Luisa Redondo y a la entrada de Santolalla desde El Visillo se prohibirá el que se aparquen los coches por seguridad de entrar a posibilidad de alguna emergencia, que no haya obstáculos ninguno. El sábado, que es la procesión de la Virgen allí en Santolalla, que será a las ocho y media, en el recorrido, que será por las calles Ruiz Jiménez, La Fuente, Ejido, Ejido III, Virgen de Guadalupe, Andrés Trillo, Santa María, La Hera y Luisa Redondo, se prohibirá el aparcamiento mientras que dure la procesión, y sobre todo el aparcamiento y el tráfico. Lo demás, vuelvo a recordar que aunque esté la carretera de Úbeda-Santolalla el domingo cortado, los accesos se podrán hacer perfectamente por el camino de Calatrava y por la carretera del santuario por el puente del Cabellar. Esta será la primera romería desde el año 2009 que podrá transcurrir con normalidad a través del puente del Cabellar recién reconstruido por el ayuntamiento. Los accesos a Santolalla se darán por el camino que conocemos como el camino de Calatrava y ya es posible también el acceso por el santuario. El que tengo que recordar es que este acceso se cortó por completo en el 2010 pero que era imposible pasar ya desde el 2008-2009 debido a la poca inactividad que tuvo la anterior corporación que dio lugar a que este puente, con muchos años de antigüedad, diera lugar a que se cayera. Y entonces este equipo de gobierno, cuando ya ha tenido posibilidades económicas de arreglarlo, pues lo hemos podido arreglar y ya este año, gracias a Dios, tanto los vecinos de Santolalla como los de Úbeda, como cualquier persona, ya pueden acceder por este puente. El ayuntamiento ha puesto así en servicio el puente que une la pedanía de Santolalla con el santuario de la Virgen de Guadalupe y que sufrió un derrumbe definitivo en 2010 como consecuencia de la crecida del arroyo del Cabellar. El ayuntamiento ha llevado a cabo su reconstrucción que ya permitió celebrar el traslado de la imagen de la patrona de Úbeda, la Virgen de Guadalupe, desde la Basílica de Santa María hasta su santuario.